Esto es WIRE ROCK AND RON Que pisa el vídeo ¡Muy buenas a todos tanto amantes como porfanos del metal! Y debido al aumento de las temperaturas en esta época estival Me he tenido que despojar del chaleco Y de los pantalones también Pero eso ustedes no lo vais a ver Vamos a acabar lo que hemos empezado hace dos semanas Con respecto a este señor de aquí ¡Chacho! A este pobre hombre lo dejamos solo con los colores base Pero hoy vamos a aprender a sombrearlo y a darle iluminaciones ¡Dentro tutorial! ¡Sombreado! ¡Vaya! Eso me recuerda a sombre aquí y sombre acá ¡Cállate ya! Comenzaremos a sombrear la miniatura Oscureciendo los colores base ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente vamos a diluir colores oscuros Y los vamos a aplicar en según qué zonas ¿Y cómo vamos a diluir? Con esta tapa de plástico Haremos de paleta improvisada Puede servir cualquier superficie no absorbente ¿Y cómo diluimos colores? Pues simplemente usaremos Una de pintura Por una de agua Y lo mezclamos bien El color tiene que ser casi transparente como la acuarela Bueno, no tan transparente Pero sí con alguito de densidad El color diluido en cuestión es este marrón rojizo que aparece en pantalla Y lo vamos a aplicar en las partes de piel al descubierto Y en el gambesón de la miniatura Que os recuerdo que es esa armadura colchada Y el resultado es que El color ha quedado ligeramente oscurecido Y las zonas más hundidas han quedado resaltadas Ahora haremos exactamente lo mismo Pero con negro puro No sé para qué pongo código de color del negro Cuando el negro es igual aquí que en China Lo mismo pasa con el blanco Pero bueno, queda bonito Y así no está excluido del resto de los colores Sigamos El negro diluido lo aplicaremos en todas las zonas Donde no hayamos aplicado el anterior color O sea, el resto Y por fin tenemos la miniatura completamente sombreada Dejadla secar antes de pasar a las iluminaciones El primer paso para la iluminación es recuperar los colores base Pero no de la misma manera que hicimos en el primer video Sino respetando las zonas más hundidas Ahora, con el color carne que aparece en pantalla Vamos a pintar la mano Pintaremos toda la mano en sí Salvo las líneas de separación con la manga del gambeson Y los huecos que hacen entre los dedos Ahora, mucha atención al rostro Vamos a pintar las zonas más prominentes Como la nariz, los pómulos La parte superior del labio La barbilla y poco más Y a continuación Pintamos la mano izquierda Que está parcialmente cubierta con el escudo Y aquí la iluminación básica de la piel El siguiente paso consistirá en recuperar el color base del gambeson Que es este amarillo ocre que aparece en pantalla Como es de suponer Se pintarán las zonas más levantadas Respetando la zona de la costura Que es la parte más hundida El gambeson El gambeson como armadura colchada Se utilizó incluso hasta el siglo XVIII Aunque su época dorada fue la Edad Media Su colchamiento provenía de que estaba constituido de más de 12 capas de tela entrecocidas Y a pesar de su aparente fragilidad Era capaz de amortiguar golpes contundentes como masas y martillos La llamaban la coraza de los pobres porque era la armadura más barata que había Los ricos también la usaban Aunque solo para evitar el desagradable roce de la cota de maya y de la coraza de armadura Y digamos que como en la Edad Media la higiene era un poco deplorable Enseguida se llenaba de suciedad Vio ojos, chinches, pulgas Y aparte quedaba un calor que da miedo Volvemos otra vez con la piel Y esta vez le vamos a dar una iluminación de este color carne pálido En el rostro vamos a pintar las zonas más sobresalientes Como la nariz, la mejilla, la barbilla e incluso la parte superior del labio Para las manos simplemente vamos a marcar los nudillos Y arrastraremos la pintura hacia atrás para simular los tendones tirantes Asimismo también pintaremos lo que son las articulaciones de los dedos Y no olvidéis que tiene otra mano detrás del escudo Y ahora el siguiente paso será darle una iluminación extrema a la piel Le vamos a dar con este color hueso que aparece en pantalla en determinadas zonas Y dichas zonas serán las más sobresalientes Como por ejemplo la punta de la nariz Lo más alto de las mejillas Su barbilla Pero lo más importante es que no ocultéis el color anterior Y directamente a las zonas más sobresalientes Para las manos simplemente lo único que vamos a hacer es resaltar los nudillos Y las articulaciones de los dedos Y como dije antes procurad no tapar el color anterior Con el mismo color con el cual iluminamos la piel también iluminaremos el gambeson Que esta será su luz más prominente Pintad sobre todo la parte central de las franjas entre las costuras Dejando el color anterior lo más cerca posible de las zonas hundidas Que son las propias costuras A continuación recuperamos de nuevo el color que utilizamos la sobrecota como azul base Como podréis notar pinto todo menos los piegues más hundidos Para pintar el escudo simplemente mojaremos el pincel una vez Y comenzamos desde la parte alta Y poco a poco iremos arrastrando el color hacia abajo Hasta que al pincel no le quede absolutamente nada de pintura Con lo que se consigue un efecto de degradado Mezclamos a partes iguales estos dos azules para hacer la primera iluminación de la sobrecota Y pintaremos la zona más elevada o sobresalientes de la sobrecota Oye, ¿y para qué servía la sobrecota? Pues muy sencillo señor Orko La sobrecota representaba los colores de la facción a la que pertenecía el soldado Y por supuesto tenía la utilidad práctica de distinguirse unos de otros en medio de la marabunta del campo de batalla Y haremos también lo propio en el escudo como hicimos en el paso anterior Y con este azul aplicaremos las luces finales a la sobrecota Nosotros los orkos no utilizamos esas cosas para distinguirnos del campo de batalla A ver, ¿y qué hacéis vosotros? Pues golpeamos a cualquiera que no tenga la piel de color verde Dije al principio que íbamos a acabar lo que habíamos empezado Pero he de reconocer que abordar los detalles de la miniatura y el acabado Creo que va a requerir una parte más Porque si no haría el vídeo demasiado largo e indigerible Así pues, con esto tenéis material para practicar Y nos veremos en la tercera parte Así que, sed buena gente y sed creativos Suscríbete Dame un pulgar si vale Y sígueme En las redes sociales Yeah